Házme la noche y ven, te suplico ven, dame una falsa esperanza y ven Quien tuviera de tu boca todos los besos que ya no te hacen falta Como el agua que cae de una flor Házme la noche y ven, el amor y ven, como quien no hace nada esta noche ven Quien tuviera sencillamente tu mano distraída, tu rostro ausente Si otra gente hoy te invita Y ofrezco la vida entera para empezar Que importa perder si no puedes ganar Házme la noche y venme a buscar Que lo poco que pido a cualquiera se da Te ofrezco mis horas, las puedes romper Y si quieres las llenas de llanto de miel Házme la noche y ven, vida mía Házme la noche y ven, vida mía Si otra gente hoy te invita Y ofrezco la vida entera para empezar Que importa perder si no puedes ganar Házme la noche y venme a buscar Que lo poco que pido a cualquiera se da Te ofrezco mis horas, las puedes romper Y si quieres las llenas de llanto de miel Házme la noche y ven, vida mía 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 Gracias.